Si les gusta moverse rápido, este es el lugar para ustedes. No es necesario ser un adicto a la adrenalina para apreciar a estas personas, pero es posible que necesiten mucha práctica para estar tan calificados. Desde algunos desenfrenados por la pizza, estas personas demuestran que mucho trabajo puede dar como resultado, resultados muy rápidos. No necesitarán abrocharse el cinturón para disfrutar de este viaje. Estas personas están batiendo muchos récords. Se sorprenderán de algunas de las cosas que esta gente puede hacer. Estas son las 15 personas más rápidas que hacen cosas irreales. Número 15 Descarga de sacos Cuando su trabajo consiste en transportar varios sacos pesados, uno aprende con bastante rapidez a apilar. Siempre se puede mejorar. Pero ponerse en cuclillas, levantar un peso muerto o hacer press de banca con una barra cargada es una hazaña impresionante, pero esto es diferente. Esto es trabajo pesado en su máxima expresión. No tiene mucho sentido levantar de un saco a la vez. Cuando el tiempo es esencial, hay que conseguir levantar la pila entera. Eso tiene sentido. La locura a menudo se describe como hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Esta definición podría aplicarse a muchos entusiastas del fitness tradicional que han seguido el mismo programa de entrenamiento durante años y se preguntan por qué han dejado de experimentar resultados. Pero, ¿quién necesita un gimnasio cuando esta es tu rutina diaria? Cargar sacos es un ejercicio muy bueno, y no olvidemos el poder de equilibrio involucrado. Estar en forma es uno de los beneficios de este trabajo. No puedes transportar estos sacos de manera segura menos que estés a la altura de la tarea. No levanten ni manipulen más de lo que puedan manejar fácilmente. Existe una diferencia entre lo que las personas pueden levantar y lo que pueden levantar con seguridad. Si tienen dudas, busquen asesoramiento o busquen ayuda, pero claramente esta gente lo tiene todo bajo control. Pero la seguridad es lo primero. No queremos tener una lesión relacionada con el trabajo. Seguramente estas personas saben cómo levantar objetos de forma segura. Número 14 Spider-Man con una escalera Si leyeron bien, las carreras de escaleras son algo real. Solo miren a estas personas y sus habilidades de control de escaleras que están al siguiente nivel. Para ser justos, este improbable deporte fue inventado por los bomberos y desarrollado a partir de un juego de escalada de escaleras de bomberos y se ha vuelto tan popular que hay un campeonato estatal en los Estados Unidos. Las reglas de las carreras de escaleras son bastante simples. Los escaladores corren hacia una pared, llevan una escalera, colocan la escalera y luego la usan para escalar la pared o secciones de una pared. El ganador es el primero en llegar a la cima. Premisa fácil, ¿verdad? Pero no es nada fácil. La cantidad de entrenamiento involucrado es realmente intensa. En estos eventos la idea es correr por la pista y al llegar a un punto específico al final de la pista. Hay regulaciones estrictas con respecto a este evento. Si la escalera está demasiado cerca o demasiado lejos del arco o si el punto no está en el área correcta en la parte superior del arco, el equipo es descalificado para este evento en particular. Esto se debe a los peligros inherentes a subir una escalera a gran velocidad, pero el objetivo es escalar y rápido. Y como ven, estas personas son prácticamente Spidermans con sus escaleras. ¿Podrían todas estas personas ser bomberos profesionales? Y si no lo son, deberían serlo. Este es definitivamente el tipo de habilidad que necesitamos cuando se trata de usar una escalera. Número 13 Wontons más rápidos del mundo Los Wontons siempre tendrán un lugar muy especial en nuestros corazones. Estas personas están listas para eso y ya me dan ganas de una sopa de Wontons, ya sea en el desayuno, almuerzo o cena, Wontons picantes en un bocadillo o en un aperitivo sabroso o incluso Wontons fritos, un favorito de las fiestas que le agradan a la mayoría. Aunque vamos a hablar sobre cómo doblar Wontons. Los Wontons se preparan extendiendo un envontorio cuadrado, una piel de masa hecha de harina, huevo, agua y sal en la palma de la mano, colocando una pequeña cantidad de relleno en el centro y sellando el Wonton en la forma deseada, comprimiendo los bordes en la envoltura junto con los dedos. Claramente este fabricante desenfrenado lo tiene todo controlado. El relleno más común es carne molida de cerdo y camarones con una pequeña cantidad de harina agregada como aglutinante. La mezcla se sazona con sal, especias y a menudo ajo o cebolla verde finamente picada. Para este simple pliegue, todo lo que se necesita hacer es doblar un envoltorio relleno por la mitad para formar un triángulo, luego juntar las esquinas inferiores para terminar el pliegue. Un poco de agua actúa como pegamento para mantener los Wontons sellados herméticamente para que no se deshagan mientras se cocinan. Recuerden comprar envoltorios cuadrados, ya que los envoltorios redondos no funcionan con esta técnica de plegado y presionen tanto aire como puedan de los Wontons mientras los sellan. Solo miren y aprendan. Quizás con suficiente práctica puedan doblar Wontons de esta manera. Número 12 El juego más rápido Para obtener un juego perfecto en los bolos, 12 strikes en 12 frames, se requiere una habilidad increíble y un poco de suerte también, pero hacerlo en menos de 90 segundos. Eso es increíble. Ven que Tola hizo precisamente eso al grabar el juego más rápido del mundo en 86.9 segundos. Como pueden ver en las imágenes a continuación, el joven de 23 años que tiene un puntaje promedio de 225, usa una bola diferente en cada carril para romper los bolos. ¿Alguna vez han visto algo como esto? Ben no debe ver la mayoría de los demás partidos porque está demasiado ocupado corriendo en un carril a otro. La forma más antigua de bolos que se sabe que existe se remonta a la época del Antiguo Egipto alrededor del 5000 a.C. Los antiguos egipcios lanzaban piedras a varios objetos con el objetivo de derribarlos. Con el tiempo surgieron varias variedades de bolos variantes del Antiguo Egipto. Ben está haciendo historia en los bolos aquí mismo. La mayoría de la gente piensa en los bolos como un divertido juego de interior que se puede jugar con la familia o con los amigos. Cuando la mayoría de la gente piensa en los bolos, piensan en ir a un boliche, alquilar un par de zapatos, recoger una bola y tratar de derribar todos los bolos en uno o dos intentos. Esto se hace 10 veces en un juego de bolos completo. Sin embargo, hay muchos tipos diferentes de bolos, pero pocas personas pueden hacerlo como este gran jugador. Número 11 Usain Bolt corre en gravedad cero. Usain Bolt es el hombre más rápido de la Tierra y demostró que también podría ser el más rápido en el espacio. Bolt, 8 veces campeón olímpico, abordó una visión especial Airbus 0G que simula lo que es estar en gravedad cero. Bolt desafió a dos de sus compañeros de viaje una carrera a pie y ganó. El astronauta francés Jean-Francois Clairvoy y director ejecutivo de Novespace y el diseñador de interiores francés Octave de Gaulle, que estaban a bordo de él, hicieron todo lo posible para igualar a Bolt, pero fracasaron. El ampliamente considerado como el mayor velocista de todos los tiempos. Es el poseedor del récord mundial de relevos de 100 metros, 200 metros y 4 por 100 metros. Sus actuaciones en los campeonatos del mundo de 2009 y en los Juegos Olímpicos de verano de 2012 se consideran probablemente los dos mejores sprints de la historia. En esta carrera, sus largas piernas lo impulsaron a una gran hazaña. Casi titubeó cuando cayó en el punto de cambio, al igual que sus competidores, pero se las arregló para recuperarse y celebró con su tradicional espectáculo mientras flotaba a través de las líneas de meta. Y tras la victoria, la celebró por todo lo alto abriendo una botella de champagne. Bolt es uno de los nueve atletas en ganar campeonatos mundiales a nivel juvenil, junior y senior de un evento atlético. Bolt está llevando su carrera a nuevas alturas. Correr en gravedad cero tiene que ser el punto más alto de su carrera. Número 10 El misterioso arte de Bian Lian. El arte dramático chino de Bian Lian le da al término dos caras un significado completamente nuevo. Traducido literalmente como cambio de rostro, se originó alrededor del 1700 donde los artistas, veloces como un rayo, cambian sus máscaras varias veces. Bian Lian es un antiguo arte dramático chino. Los artistas llevan disfraces de colores brillantes y se mueven al ritmo de una música rápida y dramática. También usan máscaras de colores vívidos que típicamente representan personajes bien conocidos de la ópera que cambian de una cara a otra casi instantáneamente con el deslizamiento de un abanico, un movimiento de la cabeza o un movimiento de la mano. Históricamente, Bian Lian rara vez se ha visto fuera de China porque a los chinos no se les permitió aprender la forma de arte, pero desde mediados de la década de 2000, se ha realizado ocasionalmente en los medios de comunicación internacionales y en eventos temáticos chinos. Los artistas, intérpretes o ejecutantes pueden cambiar entre 10 y 20 máscaras o más en un solo espectáculo. ¿Cómo lo hacen? El secreto se considera un tesoro nacional en China e históricamente se ha guardado muy fuertemente y ya podemos ver por qué. El misterio es un factor clave en el Bian Lian. En un abrir y cerrar de ojos, podríamos ser testigos de todo un elenco de personajes de un solo actor de Bian Lian. Número 9 Guerreros Ninja American Ninja Warrior Es una competencia de entretenimiento deportivo estadounidense basado en la serie de televisión japonesa Sasuke. Cuenta con miles de competidores que intentan completar una serie de pistas de obstáculos de una dificultad creciente con la esperanza de avanzar a la final nacional y convertirse en el guerrero ninja. Al igual que estas personas que claramente son excelentes para ser ninja, el espectáculo alberga un amplio espectro de participantes. Personalidades de la televisión nacional y deportistas olímpicos de otros países, incluidos Estados Unidos, Bulgaria, China y Corea, han participado en la competición. Algunos de los competidores más entusiastas se disfrazan llevando accesorios al escenario inicial o mostrando algunos de sus talentos y se necesita una gran cantidad de talento para sobrevivir a estos obstáculos. La preparación es la clave. La gimnasia, la calistenia, la escalada y el crossfit pueden ayudar. Estas actividades trepitantes ayudan a desarrollar su fuerza y resistencia mientras se preparan mentalmente para el desafío. Hay muchos obstáculos donde cuelgas y tienes que saltar a otro obstáculo o una plataforma con un movimiento de balanceo. Deben saber cómo generar impulso de manera eficiente y tener una idea de cuánto impulso se necesita para una cierta distancia. Así es como te conviertes en nada menos que un ninja. Temerarios del longboard En comparación con las patinetas, los longboards son más estables y tienen más tracción y durabilidad debido al tamaño de la rueda más grande. Además, el longboard es genial. Con las condiciones adecuadas, los usuarios pueden alcanzar velocidades superiores a los 96 km por hora. El radio de giro más amplio de los longboards, así como su capacidad para recorrer largas distancias, las hace más adecuadas para navegar y desplazarse por las calles que las patinetas normales. Pero este longboard está aquí al siguiente nivel. El longboarding comenzó en la década de 1950 y la idea se originó con los surfistas en Hawái. Querían llevar el surf a las carreteras cuando las olas eran demasiado pequeñas para surfear. Hicieron un nuevo tipo de patineta de madera contrachapada gruesa con la forma de una versión más pequeña de una tabla de surf, con ejes y ruedas atornilladas en las cubiertas y usaron sus movimientos de surf en pequeñas colinas. Estos pioneros vieron el longboarding como una forma de autoexpresión y fueron influenciados por el surf y claramente la tradición ha continuado. El récord de velocidad en tierra de un longboard de 146.7 km fue establecido en 2017 por Peter Connolly. David Cornwall estableció un récord para la distancia más larga recorrida en un longboard en 2006 cuando patinó 5.854 km a través de Australia desde Perth hasta Brisbane. Ese récord lo batió Rob Thomas de Nueva Zelanda que patinó 12.158 km. ¿Se imagina montar un longboard de esta manera? Número 7 Habilidades increíbles con la pizza Este es un video de René de Guía haciendo 3 pizzas, una de pepperoni, una de champiñón y una de queso natural en 39.7 segundos mientras perfecciona sus habilidades para la competencia del fabricante de pizza más rápido del mundo. Los finalistas del fabricante de pizza más rápido del mundo llegaron a las tiendas de dominos de todo el mundo para competir. Deben estirar a mano la masa fresca, la salsa y cubrir 3 pizzas grandes lo más rápido posible. Si bien la velocidad es importante, no es la única parte de la ecuación para determinar al fabricante de pizza más rápido del mundo. Los participantes se clasifican según 3 criterios, masa, salsa, porciones de aderezos y la habilidad de este empleado. Es como una onda, explica de guía. Recoges la masa y la arrojas con tu otra mano y luego la giras y le tiras una placa plana. Este nativo de California ha estado con Dominos durante 23 años y ahora es dueño de su propia tienda en Sarasota. Este pizzero tiene algunas habilidades para hacer pizza que están a otro nivel. Dominos inició la competencia del fabricante de pizza más rápido del mundo en 1982 para honrar a los fabricantes de pizza que mejor ejemplifican la filosofía de la compañía de mantener la eficiencia en la tienda para permitir suficiente tiempo para la entrega segura y oportuna de pizzas y este pizzero lo cumple. Número 6 Mira mamá, dos manos Está increíblemente en forma, rompe récords, estudia deportes en la universidad y entrena todos los días desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche. Solo miren lo que puede hacer caminando sobre sus manos. El estudiante Zhang Shuang de China ingresó a los nuevos récords mundiales Guinness con el título impresionante de ser el más rápido caminando 50 metros con las manos con un balón de fútbol entre las piernas. Cubrió la distancia de 26.09 segundos durante el intento. Hablando de su increíble logro, Zhang dijo Me alegra que mi entrenamiento diario haya dado sus frutos. Se entrenó para este récord en particular durante unos 3 años y ahora se ha propuesto intentar más récords en el futuro. El récord de caminar 50 metros más rápidos con las manos sin la dificultad adicional de sostener una pelota de fútbol entre las piernas es de 16.93 segundos y no ha sido desafiado durante 22 años pero él rompió ese récord. Zhang aparece en el libro Guinness World Records 2017 junto con otros miles inspiradores batidores de récords. Y todo ese trabajo duro valió la pena. El atleta de 28 años de la ciudad de Nanshong en la provincia de Sichuan, suroeste de China, ha estado caminando sobre sus manos durante 7 años para ganar 3 récords mundiales. Número 5 La estrella japonesa de saltar la cuerda La actividad de saltar la cuerda se remonta al año 1600 después de Cristo cuando los egipcios usaban enredaderas para saltar pero pueden creer que este es un deporte competitivo en más de 38 países y que las organizaciones y clubes de salto se pueden encontrar en casi cualquier lugar. En el nivel competitivo, los atletas compiten en eventos individuales y por equipos utilizando cuerdas simples o dobles. En las rutinas de estilo libre, los saltadores tienen un límite de tiempo establecido para demostrar una combinación de habilidades. Durante los eventos de velocidad, los atletas intentan completar tantos saltos como sea posible dentro de un periodo de tiempo determinado. En 15 minutos, los saltadores pueden quemar las calorías de toda una barra de chocolate o 200 calorías. Según una fuente, 10 minutos de saltar la cuerda equivalen a 30 minutos de carretera a un ritmo de 9.2 kilómetros por hora. Saltar la cuerda es un ejercicio de estilo pliométrico, por tanto es excelente para desarrollar potencia, velocidad y resistencia. Los defensores famosos del salto a la cuerda incluyen a Mohamed Ali, Bruce Lee e innumerables artistas marciales, boxeadores y estrellas del NBA. Hoy en día, muchos culturistas masculinos y femeninos lo utilizan como parte cardiovascular de su rutina de entrenamiento. Solo miren el elegante juego de pies de esta persona. Es una estrella total de saltar la cuerda. Número 4 El cajero más rápido del mundo Una caja registradora o a veces llamado cajero o sistema automatizado de manejo de dinero es un dispositivo mecánico o electrónico para registrar y calcular transacciones en un punto de venta y esta persona claramente recibió el memorando sobre el servicio al cliente más rápido. Es el dueño total de este punto de venta. ¿Se imaginan si cada transacción fuera tan rápida? James Ritty y John Birch inventaron una de las primeras cajas registradoras mecánicas después de la guerra civil estadounidense. Los primeros registrados mecánicos eran completamente mecánicos, sin recibos. Se requería de un empleado que anotara cada transacción en el registro y cuando se presionaba la tecla total, el cajón se abría y sonaba una campana alertando al gerente de que se estaba realizando una venta. Esas máquinas originales no eran más que simples máquinas de sumar. Hemos recorrido un largo camino desde entonces y este tipo no parece estar jugando. No está de más que escanear un código de barras acelere el proceso, pero aún así, si estás buscando un servicio al cliente rápido, este es el empleado del año. Esperemos que también pueda embolsar así los comestibles. Este probablemente podría ser el viaje más corto al supermercado. Podríamos darle un aumento a esta persona. ¿Por qué hacer autopago cuando tienes empleados tan talentosos? Esto hace que comprar comestibles sea muy divertido, por ver este tipo de habilidades. Número 3 La carrera definitiva Estas obras maestras de la ingeniería compitieron como parte del Festival de Aviación, Espacio y Tecnología Tecnofest en Estambul. Este auto de Fórmula 1, una supermoto, tres superdeportivos, un jet privado y un jet de combate se han enfrentado en posiblemente la carrera de resistencia más cara del mundo. Cuando suena el disparo de arranque, es el auto de Fórmula 1 el que toma a la delantera aparentemente dada la desventaja sobre el Kawasaki Ninja H2R por una mayor tracción. El superdeportivo Tesla también tiene un comienzo prometedor, ayudado por un motor eléctrico que generalmente responde más rápido que los motores de gasolina. Pero en unos momentos se ha convertido en una carrera de dos caballos entre el Red Bull RB14 y la supermotocicleta. Esta es la carrera de todos los tiempos. Fue una cosa muy reñida, con la moto conducida por el campeón del mundo, Kenan Sofoglu, olfateando el auto de Fórmula 1 conducido por Jake Dennis, un piloto británico. Venció a seis de los vehículos más rápidos del mundo en una impresionante batalla a siete bandas. Kenan dijo que no sabía si había vencido el auto de Fórmula 1 hasta que vio la foto al terminar. Fue una carrera muy reñida, dijo. El F-16 llegó a casa en tercer lugar por delante del Tesla, mientras que el Évora llegó en último lugar después de ser derrotado por el Challenger. Número 2 El hombre más rápido yendo a cuatro patas Es conocido como el hombre mono de Tokio por su habilidad única para correr a cuatro patas y en el Día Anual de los Récords Mundiales Guinness, Kenichi Ito demostró lo rápido que era corriendo 100 metros en solo 15.71 segundos. Este atleta único rompió el récord en el campo atlético del Parque Olímpico de Komazawa en Tokio, Japón y lució visiblemente conmovido al lograr la hazaña. Ito pasó nueve años estudiando cómo se mueven los animales como los monos africanos. Solía trabajar como conserji y fregaba pisos a cuatro patas para practicar su técnica de carrera de cuatro extremidades. Ito no es un principiante, ha batido el récord en tres ocasiones. En 2008 con 18.58 segundos, en 2012 con 17.47 segundos y en 2013 con la asombrosa cifra de 16.87 segundos. Recuperó el récord mundial Guinness en el campo atlético del Parque Olímpico Komazawa en Tokio en un evento organizado como parte del Día de los Récords Mundiales Guinness. No es de extrañar por qué se lo conoce como el hombre mono. Cuando tienes habilidades como estas, claramente todo ese tiempo lavando pisos a cuatro patas valió la pena. Más de 650.000 personas participaron en las celebraciones del Día de los Récords Mundiales Guinness en todo el mundo y se lograron varias hazañas, pero ninguna como esta. Muy pocas personas tienen movimientos como el del hombre mono. Número 1 Volar un avión a través de dos túneles Este temerario se ha convertido en la primera persona en volar un avión a través de un túnel de carreteras dos veces. Darío Costa estableció un nuevo récord mundial Guinness cuando piloteó un pequeño avión a través de un conjunto de túneles estrechos en Turquía. Había estado soñando con este truco durante varios años antes de intentarlo finalmente. Dijo, había un gran signo de interrogación en mi cabeza sobre si todo saldría como esperábamos. Tuvo que mantener el avión flotando justo encima de la carretera para asegurarse de no chocar las paredes de concreto y estrellarse. Cuando estaba dentro del túnel, solo había unos pocos metros entre la puntera de cada área y las paredes de concreto. La parte más peligrosa llegó cuando emergió brevemente del espacio abierto entre los túneles y su avión fue golpeado por vientos cruzados lo que requirió tiempo de reacción de menos de 250 milisegundos. Pero registró velocidades de más de 240 kilómetros por hora mientras atravesaba el túnel asegurando su lugar en la historia de la aviación. El truco estableció al menos 5 récords y el piloto también se convirtió en el primero en despegar dentro de un túnel y en los vuelos más largos y rápidos de un túnel. Su doble hazaña en los túneles de Catalca, en la autopista del norte de Mármara en Turquía, le valió también la prestigiosa clase Air Race Challenger del piloto italiano Red Bull. Todo esto fue lo suficientemente rápido para ustedes, odiaríamos decepcionarlos. Si disfrutaron del video presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!